El primer muerto por coronavirus en la Argentina La primera víctima del coronavirus en Estados Unidos 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 Entre les conséquences de l'épidémie dans le pays La primera víctima del coronavirus en Estados Unidos 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 Hay prácticamente en el mundo una carrera. Nuestro amor está congelado en el mundo. Nuestro amor está congelado. 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 Muchas veces es demasiado, otras lo olvido. Todo o nada, así es este mundo extremista. Todo y nada que hay en el medio. ¿Un vacío? ¿Todo o nada? Qué buena pregunta. A veces, a veces siento que me ahogo en un vaso de agua. Me ahogo en un vaso de agua que es tan grande como mi cabeza. Exagerado. Un vaso de agua salada. Agua salada que a veces sabe a queso. Absurdo. Un vaso de agua salada que a veces sabe a queso y del que no puedo salir. Mimado. Un vaso oscuro. Un vaso de vidrio frágil, frágil en el piso. Ridículo. No se puede caer. No se puede regar. Inexistente. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? Es lo único que pienso ahora. Estoy en mi casa, pero no me siento libre. Pensar en el encierro me trae muchos recuerdos. Recuerdos melancólicos de palabras, sonrisas, abrazos. Cosas que nunca se dijeron. Incluso palabras que se esfumaron en el aire. Momentos. Momentos que recuerdo en las noches cuando ya no puedo dormir. Porque es así, ya no puedo dormir. Necesito salir. Salir de mi cabeza. Simplemente disfrutar de mi propia compañía. Salir de mi cabeza. Salir de mi cabeza. Salir de mi cabeza. Salir de mi cabeza. Ahora tengo algunas ideas para compartir. No creo que te más te amo. No creo que te va a más. No crees cuando te digo que te sientes como lo eres. ¡Suscríbete al canal! 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 Sentir pasión, amor Y aunque ha sido en cuatro paredes, me ha hecho vivir En esta cuarentena aprendí a retarme a mí misma A saber que en cualquier momento puede cambiar el mundo Pero tenemos que aprender a vivir en cuatro paredes Esta cuarentena me ha ayudado mucho a conocerme a mí misma A estar cada día más convencida de que amo lo que hago Y nunca dejaré de hacerlo También establece una relación muy fuerte con mi familia Y eso es lo que me hace más feliz de estar en cuatro paredes Pues dejando de lado lo obvio Considero que este confinamiento ha sido un filtro muy bueno Para muchas situaciones de mi vida Incluso muchas que ni siquiera sabía que tenía Los momentos de crisis nos ayudan a abrir los ojos Yo tuve la oportunidad de verme Y ver lo que está pasando en nuestra realidad ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.